pues qué tal mis amigas y amigos de youtube estás en fatvideos y vas a preguntar solo con tu amiga Fabi cómo están todos mis suscriptores les mando un saludo y un abrazo acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro dale y sigue haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira aquí te presento un huevo ranchero ya con su tortillita pero por acá tengo ya unos tocinos entonces va a ser un huevo ranchero con tocino los ingredientes son una tortilla y un huevo verdad lo que vamos a hacer es poner en un sartén de teflón tantito aceite doras la tortilla después este haces el huevo vuelves a poner en la tortilla que se caliente pones el huevo y aparte el tocino tú ya lo doraste no hay problema ok entonces ya después le pones esto así entonces esto es un huevo ranchero con tocino esto es riquísimo riquísimo acuérdense que el tocino trae tantita caloría verdad por si estás delgado o delgada este pues te aporta caloría y luego te aporta calcio ok la tortilla también te aporta calcio ok y mucho menos es el más antiguo ve que rico está lejos de ser el edificio más antiguo riquísimo entonces acuérdate es una tortilla un huevo y tocino su nombre ha estado por ahí rotando durante años y se ha convertido que riquísimo huevo bueno este fue un vídeo cortito verdad para un antojo verdad esto lo puedes en el desayuno comida o cena y bueno no te hace daño ve que rico riquísimo mira y la yema se ve bien 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 este naranjita la tortilla bien doradita con el tocino mis amigas y amigos de él bueno pues que tengan un excelente día verdad a todos mis suscriptores que siempre están conmigo un saludo un abrazo los nuevos también un saludo y un abrazo desde donde son sintoniza en mi canal verdad bueno soy su amiga fabi un gusto verdad un gusto de tenerlos en mi canal y nos vemos hasta la próxima cápsula que están muy bien bye y